Vamos a escuchar a la señora Fanny Vega Ruiz, vive acá cerca, barrio Sajonia. Denuncia una sobrefacturación en su boleta de la ANDE. No estamos hablando de un millón, dos millones, tres millones, estamos hablando de 42 millones de guaraníes. Qué bárbaro. ¿Qué tiene que fabricar criptomonedas en la casa? Y tiene que ser, como mínimo. Cuenta ella que en octubre y noviembre no pudo pagar porque estaba corta de efectivo, de dinero. Pero sí dijo que en diciembre recibió una cierta cantidad de plata y le dijo a la hija, bueno, mi hija, agarrá mi número de NIS, que es el identificador, y paga. Tiene una factura de 35 mil, mal atrasada, tampoco no es que el consumo por lo general. De verdad, lo que estamos adeudando, pero esto es... Hay otra boleta donde habla de 43 millones 850 mil... Con la comisión. Con la comisión. Y le dice él, mamá, no podemos pagar esto. ¿Por qué? 42 millones debemos. Ella se fue a la ANDE a reclamar. ¿Y qué le dijeron? Pero imagínate que te tenés que tomar el tiempo. Si trabajás, tenés que ausentarte en tu trabajo, hacer la fila, para que otra vez te digan, paga y después vemos. Fíjate, podemos volver a la anterior. Se resaltaba... Es consumo. Ahí mismo. Pausa. Energía activa no facturada. Esa es la figura que le aplicaron. Va a eje y se opea. ¿Qué quiere decir eso? 38 millones 580 mil en la energía activa no facturó. Que en algún momento se utilizó, sin embargo no se le facturó. No se le facturó. ¿Y por qué no se le facturó, dicen? Pero su medidor registra el uso. Porque hubo supuestamente un cruce de medidores. ¿Cómo? Y lo que ella verdaderamente estaba consumiendo... No era el suyo. Se le consignó al vecino. Y el vecino se fue... Espera un poquito, si yo soy el vecino, Leo, ¿sabes qué? Y el vecino también se fue a reclamar. Y viene la ANDE y verifica, efectivamente, según la ANDE, hubo un error en la lectura y... ¿En ambos casos? ¿Tanto ella como el del vecino? No. La señora Fanny es la que consumió toda esa cantidad de energía. Desde el 2016, aparentemente. ¿Pero qué tiene la... Le estaban leyendo mal la factura. No le estaban consignando lo verdaderamente consumido. ¿Y cómo vos vas a saber eso? Y esa es la pregunta que se hace... Yo no me crucé, vivo hace cuatro años en la misma casa, no me crucé jamás con el que viene y te lee el medidor. Y eso es lo que dice la señora. Yo qué culpa tengo que la ANDE haya establecido ese error o no hayan sabido leer. Pero la señora tiene una industria. No nada. O sea, ella tiene una casa particular en donde por más que haya un acumulado de consumo no facturado en su momento, ¿cuánto te tiene que venir? La ANDE asume el error, pero le dice, si pagas el contado, te dejamos en 34 millones. Si quedes fraccionado, entregas 23 millones y después te hacemos en cómoda y larga suerte. Ay, qué ofertón. ¿Esa es la solución que le dieron? Esa. Escuchemos lo que decía la señora Fanny Vega Ruiz. Deberían ellos asumir el error, porque no fue mía la deuda, no es mía la culpa si es que existió esa cuestión. Porque hoy en día ya estoy dudando de que sea real esa deuda, de que sea real esa cuenta en mi contra o en contra del vecino. Porque en el momento que ellos llevan el medidor que yo tenía acá enfrente, sin siquiera avisarme, y me traen un medidor nuevo, ¿qué certeza tengo yo de que realmente las cosas fueron como ellos dicen? Y de que es una cuenta, no sé, ¿de dónde sale la cuenta? Yo lo que quiero es que me habiliten a pagar mis facturas de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Porque ya son cinco meses que estoy sin poder pagar. Porque la presión de parte de la ANDE es que yo me vaya a firmar, pagaré para poder refinanciar mi deuda. Entonces ya no tengo solución con ellos. ¿Y qué va a pasar? Que va a llegar una cantidad de meses que se vaya acumulando. Va a ser imposible, ni con préstamos ya no voy a poder pagar. Y después ya me van a retirar el medidor con certeza de que yo no pagué la cuenta, ¿verdad? Pero ¿cómo vos pagás? Yo pedí que se me separe la deuda, la de 40 y pico millones que vengan otra factura y la mensual que se vaya acumulando para que yo pueda ver la forma ya de pagar eso. Vimos algunos casos puntuales de inconvenientes en la facturación. Un caso que fue, lógicamente, fue público. Ahora, en este caso, aquí en Asunción, en la capital, de un caso de un inconveniente con un medidor que hubo un cruce entre dos medidores de dos inmuebles contiguos. Y, lógicamente, eso fue público. Nosotros hemos intervenido en el caso. Hemos hecho las verificaciones correspondientes, también las visitas al usuario. Se nota, digamos, un aumento normal del consumo eléctrico. De hecho, en Paraguay tenemos una tasa de crecimiento que ronda en torno al 8% de manera mensual. También muchas de las casas van incorporando nuevos equipamientos. Bueno, entonces, también nosotros en las diferentes verificaciones tratamos de, aparte de hacer una verificación técnica, digamos, también hacer una revisión de algunos puntos críticos dentro de una instalación. Es decir, la llave limitadora, si es una instalación monofásica o trifásica, si eventualmente puede existir algún tipo de fugas o una sobrecarga en alguna de las fases. Es decir, hay diferentes aspectos técnicos que se van evaluando. Son casos puntuales. De hecho, si analizamos la cantidad de reclamos totales por exceso de consumo, ahora que estamos hablando de aproximadamente 1.926 sobre un total de 4.700 reclamos que entraron entre los meses de enero y febrero por los medios digitales, estamos hablando de menos un por ciento del total de clientelas de la Ande. Ande hoy en día tiene aproximadamente 1.730.000 clientes y, bueno, los que reclamaron por exceso de consumo, digamos, a la fecha son 1.926 usuarios. Entre los meses de enero y febrero de este año hemos recibido aproximadamente 4.700 reclamos en total en el área comercial por los diferentes canales habilitados, ¿verdad? Y de esos 4.700, aproximadamente un 40% corresponden a reclamos por exceso de consumo que son, en este caso, atendidos por los agentes quienes se encuentran con los usuarios, verifican con ellos la lectura, verifican algunos datos técnicos del medidor. Y en caso de que no exista alguna solución, lógicamente nosotros disponibilizamos las cuadrillas técnicas para que se pueda hacer una verificación in situ, se hace un contraste del equipo de medición y eso se hace de manera coordinada con los clientes.